Buenos días, soy Gilda Rincón Horta. Estoy participando en el segundo Festival Internacional de Arte y Cultura desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Mi poema se llama Ser de Ríos sin Peces, Oda a Rosario. Rosario Castellanos, con su voz singular, exprimió la amargura y la hizo cantar. Como la ostra herida que del mar en la hondura a la arena hace perla de prístina blancura. La copa del dolor se bebió hasta las heces para al fin definirse Ser de Ríos sin Peces. Y siendo su talento un ramo de amapolas, se fue a morir tan lejos, tan lejos y tan sola. Mujer al fin que, osada contra el destino adverso, se cubrió en el valiente escudo de su verso. Quiero pensar que a veces dulcemente sentía el cotidiano goce del pan de cada día y en su alma de poeta, el íntimo contento de dar a luz el fruto de su claro talento. Ser de Ríos sin Peces, cielo roto y herido, como ramo de flores tu claro verbo ha sido.